Música Fui para el baile y me borraché Miré una chica y me enamoré Era tan bella, era tan bella que quería comer De mi mi palda usaba un top Y una tanquita que se le dio Esa escolita, esa escolita que me enloqueció Música Yo me enamoré De esa chica Me enamoré Yo me enamoré De esa chica Me enamoré Música Era tan bella, era tan bella que quería comer De mi mi palda usaba un top Y una tanquita que se le dio Esa escolita, esa escolita que me enloqueció Música Yo me enamoré De esa chica Me enamoré Yo me enamoré De esa chica Me enamoré Yo me enamoré Yo me enamoré De esa chica Me enamoré Yo me enamoré De esa chica Me enamoré Yo me enamoré De esa chica Me enamoré De esa chica De esa chica De esa chica